bienvenidos a dominican urbana buenos días buenas tardes buenas noches a cualquier hora que estén viendo este vídeo en el día de hoy un programa más luego de un pequeño receso por motivo de remodelación y de mucho trabajo que tenemos no se nos desesperen compártan en like suscribanse que en lo inmediato estaremos trayendo un contenido más de calidad ya nuestro estudio está casi ready y qué tenemos hermano durán bueno lo que usted ha dicho buenas noches buenos días cualquier hora a toda la gente que nos sigue fielmente por dominicano urbana show entonces lo que usted ha dicho es cierto venimos con un estudio una cosa extraordinaria con muchísimo cariño con muchísimo respeto para toda la gente que nos sigue en verdad brindando calidad agradeciendo ese apoyo que nos dan pero vengo está a marear la gente que teníamos par de días ausentes por eso diga que usted se fue andar por la zona colonial usted andaba haciendo turismo yo no sé si usted anda zanqui panqueando por por neiva quiero dar un lo adelante yo quiero referirme a eso pero el mismo motivo para mí pero que la de la gracia toda la gente de neiva que me recibe siempre con mucho amor un pueblo que quiero mucho y le agradezco mucho actualmente de neiva del tanque de neiva de ahí de la malvina a mi amigo y mi compañero alfredo a beto a la matriarca la melliza la mejor mujer del mundo la melliza pato pero usted andaba en visita familiar o usted andaba a ir en brujería para allá porque a mí me pregunto uno de los fans una de las fans ciento por ciento de dominicano urbano me dijo pero ustedes hace días que no están trabajando están saliendo al aire veo el pato fanfarroneando por allá tanto aquí en los monumentos culturales de la república dominicana digo yo pero eso está bien dice no el pato lo que anda de que fumando tuba ni esa cosa anda como haciendo su diligencia atrás de una americana o atrás de una europea yo digo no pero eso permitido también no pero en verdad quiero darle la gracia a toda mi gente de neiva la malvina en neiva lo quiero mucho mucho respeto mucho amor una gente muy humilde demasiado y a la matriarca la melliza una mujer de verdad cuando yo vuelva ahora la voy a grabar para que todos ustedes la conozcan una mujer muy sabia con mucho conocimiento de la vida que tenemos yo creo que el saludo para toda esa gente tanto en neiva como otras latitudes que nos ven y nos siguen en república dominicana y supranacional bueno mi hermano quiero decir y con pesar hacer mención del asesinato del arquitecta leslie verdad aunque pasaron unos días pero esto ha llamado de manera particular mucho la atención de la población dominicana y ha puesto mucho muchas discusiones muchas opiniones diferentes verdad en diversos sectores de la población y enfatizando mucho a veces en el desafine en el descontrol del procedimiento que tiene nuestra policía nacional a mí que ese tipo se equivocó porque se prestó a mucha confusión a mí que para mí que fue que fue la fue atracada pero en tal vez no sabía que era una mujer exacto o sea eso no lo estamos afirmando obviamente pero porque todavía las autoridades las autoridades competentes están dentro de la investigación otra cosa se quiso aparentar al principio de que ella como que lo chocó o que lo tiró una puneta entonces como sabemos que eso se usa mucho aquí en república dominicana de que personas que a veces andan en cuatro gomas o más no respetan la vida de los motoristas lo batean y siguen por ahí mismo es una historia inconclusa porque cómo va a ser que tú andas con tu familia y te la chocan y tú le vas a caer atrás a la gente lo primero que tú haces esa va a guardar tu familia quédate ahí lo que quiero decir tú es que se han dado tantas versiones al principio de que era eso que el hombre se incomodó porque lo chocaron con su familia después dijeron que no habían chocado nada otros dicen que era intentando asaltar la otro dicen que era un asesinato por encargo bueno pero de modo que ojalá que se clarezca eso y de inmediato quiero dar otra noticia para toda la población dominicana y lo que nos escuchan más allá de nuestro piel aguantillano que tienen un enlace tienen una conexión con nuestra tierra porque han dejado su gente aquí y le interesa de una forma otra saber todo lo que sucede en nuestra república dominicana y es que ya hemos o sea las autoridades el gobierno y su equipo han levantado ya lo que es el estado de emergencia atención no es que ya se acabó el toque de queda por completo hay hay algunas restricciones todavía hay que asistir a cualquier lugar con 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 su mascarilla con su distanciamiento incluso se va a exigir un poco o sea hasta ciertos lugares para accesar la tarjeta de vacunación eso es discriminación yo estoy de acuerdo con eso porque a mí nadie me puede obligar a vacunarme constitucionalmente entonces porque tú tienes que discriminar porque yo no tenga la vacuna sí y no le voy a explicar tú lo que pasa es hermano mío que el kobe sigue siendo una realidad hay que asistir a los hospitales para que usted pueda ver que en este tiempo ya no se ha morido pero es que cuando esta gente están eso que en el marcelino vélez entre otros donde están en la usf santiago en la donde están dando estos servicios médicos a lo a lo que están graves en estado a veces de emergencia verdad a causa del kobe 19 que no están vacunados entonces el estado tiene que cargar con eso con el coste y con todos los problemas que suscita un enfermo de kobe 19 que comprende esa parte para que tenemos seguro para que pagamos después que una gente se enferma no lo vamos a dejar morir entonces lo mejor sería prevenir vamos a una pausa vamos a la pausa y queda muchísimo más no se nos vayan mi amor que te mejores ay dios mío el hombre está un poquito enferma el hombre sigue en eso pero nada lo felicito a los dos no lo que no creo que hermano durán bueno aquí seguimos señor con muchísimas informaciones entretenimiento este hombre ahora me ha confundido me ha puesto esto es parte de que de lo que viene de que muchísimas cámaras que están truqueando y eso pero nada señores gracias a todos por estar en sintonía con dominicana urbana show atención país usted está frío ya usted ni siquiera se sorprende cuando yo digo esa expresión atención país se me engranojan todos los pelos del cuerpo no mi hermano lo que pasa específicamente para todos los padres y tutores que andan destruyendo planteles escolares que andan en comunidades completas encadenando los centros docentes para que no puedan accesar ni los profesores ni los hijos como así o pato pero yo tengo se ha dado cuenta menos sucede voy a aplicar de manera lo más breve y concisa posible ya que en el ministerio de educación tienen un departamento ahí de publicidad de prensa y comunicaciones que al parecer no está yo no estoy viendo nadie haciendo nada no está no 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 yo no está en una botella ellos no están enfocados en lo que tienen que estar informándole a la gente me llamen a mí oiga de manera clara como es que están funcionando las cosas no es cierto señores que un año de gobierno que lleva el prm verdad los planteles escolares se han destruido en ese tiempo señores esa destrucción de la de los baños sin agua sin pintar todo destruido eso son cosas que venimos arrastrando desde decenios perdones desde hace decenios entonces ok que el pueblo soberano libre está reclamando tenemos un 4% del producto interno bruto para la educación ok eso se propuso en uno de los gobiernos de leonel fernández y se desarrolló en el gobierno de danilo medina ok de que se construyeron muchísimas escuelas etcétera etcétera llegó el año escolar virtual hubo que concentrarse en eso hubo que resolver luego se dio un salto de un pronto a la clase presencial recuerden señores que todo eso todos esos meses que tuvieron los planteles los planteles cerrados cerrados entonces de la noche a la mañana no se podían preparar todos esos planteles escolares señores eso se toma su tiempo se va trabajando a veces la población sin generalizar está actuando de manera brusca y lo que hacen es unos motines en vez de ir a un departamento que tiene educación que se llama estructura e infraestructura o mantenimiento escolar solicitan una reunión con el director le pueden plantear y expresarle lo que esté pasando en su comunidad y se le da seguimiento para ir a corregir todos los problemas que hay en esos planteles escolares no es cierto señores que en un año que lleva el prm de gobierno es culpable de toda esa destrucción y la falta de maestro que se dice que hay en algunas escuelas y el desorden que hay en las estructuras con los baños sin agua los baños sin higiene sin zafacones y la y los techos filtrando pero de quién es la culpa entonces bueno te estoy diciendo en un año que llevamos de pan o sea que que llevamos ausente de la clase presencial no es verdad que una estructura escolar se iba a destruir sino que lo venimos arrastrando desde hace años atrás le dije que desde hace decenios y aquello que andan cerrando escuelas planteles escolares tú en el 1987 si mal no recuerdo yo creo que el doctor joaquín balaguer era el presidente hay cosas que yo después del cob y confieso que la le he olvidado y tengo que revisarla pero ok cuando fracasa el gobierno de jorge blanco del doctor jorge blanco creo que quien lo sucede es el doctor joaquín balaguer ok en 1987 como la bucadera de sonido es permitido sabe quién se hizo viral el fin de semana yo vi que chedi garcía se le salió una lola ahí si doña chedi garcía que oye está bien ese término doña chedi garcía la señora chedi garcía con respeto si la señora chedi garcía oiga que pasa ya son estas semanas ya han salido varios vídeos de varios artistas asentiendo intimidades y eso ya se ha puesto de moda ya hayan descubierto que haya un sonido bacano entonces por eso chedi hizo eso a chedi garcía se le sale un pezón bailando un tema y del culiquitaca de toño rosario se puede maldar porque ella pudo haber borrado el vídeo porque si en un live en un live ella brincando y vaina para hacer una teta está bien pero un vídeo que ya lo grabó y ella vio se le salió un pezón entonces se pone se pone un jonsu citó de tela fina y se pone a dar brinco así que se salió ese pezón citó pero sin querer generalizar para que no nos caben pero esto es un pueblo mojigato pato le digo que quiere decir mojigato que se escandaliza con cualquier cosa porque en estos tiempos que eso de que un pezón citó de un pronto de un acechón de la señora chedi garcía pero hay que apostar al talento diría yo pato porque por ejemplo ahí está como va a ser hermano pero es la mamá del humor exacto la mamá del humor mira a propósito de la buscadera de sonido el morbo y la cosa como te dice aunque esto no tiene nada de morbo y es que el artista el jeffrey el cantalindo quien en un tiempo tenía el título número uno de buscar sonido aunque buscar sonidos señores es permitido siempre claro usted no haga cosa indecorosa el jeffrey anda vestido ahora de colegiada aparte de eso le anexó un lío ahí de que con uno policía que lo detuvieron fuera del toque de queda mira una una recomendación para el jeffrey no voy a decir consejo porque él no me ha pedido ningún consejo si él no le ha pedido ningún consejo a dominicano urbana pero una recomendación que nosotros hacemos humildemente sin ninguna sus rampas porque le tenemos nuestro respeto a la trayectoria de el jeffrey artista que viene desde cuando juancho viloria desde la artillería usted que dice que yo siempre estoy en aquellos tiempos entonces jeffrey oye lo que hay la música urbana tiene su código es para esos muchachos urbanos la bachata tiene su código es para la gente que tiene el swing el talento el feeling para cantar bachata lo tuyo que te ha funcionado muy bien es el merengue un estilo que te dio a conocer y que te hizo triunfar o que te dio bueno te hizo pegarte y seguir dándote a conocer porque ya tú tenías tú tu repertorio de gente que te conocían el jeffrey ya que se acueste no tiene esa vagabondería entonces eso de estar como cogiendo el atrás al urbano a un señor como usted como dice el duke de esta edad búscate a vete a escasedón reúnen varios temas de compositores de autores dominicanos haz una producción bien hecha con diferentes reglistas o hasta con uno como tú quieras y ponte a trabajar eso jeffrey porque de verdad que no creo que con ese de que de vestirte de colegial y esos escándalos ya eso en esta etapa a ti no te va a funcionar déjale eso a estos muchachos de la música urbana tú entonces que te quiere decir la a la paginita esto que anda mandando los fuegos a usted y que de romanticismo que es fulanita que damos una entrevista dígale algo usted ahí bueno mi esposa no andamos en eso nosotros somos otra vaina ya sí pero cuidado si usted andaba buscando brujería para allá para el sur profundo para echarle una vaina a esa gente que anda con esos haters eso malo eso malo coro yo no creo en brujería yo creo en dios ya bueno pues señores esta edición fue todo por hoy muchas gracias y esperen cambio buenísimo en esta producción es una vaina psicópata señores una vaina señores psicópata de verdad y nada ya ustedes saben si me sienten un poco recaído hoy porque no sé me doy la cabeza tengo como dos días con malestar usted tiene el tiro de balilo dado pero el hombre se va a animar con esta escenografía que la próxima semana dios mediante vamos a exhibir para ustedes somos dominicano urbano show muchas gracias y hasta la próxima despiden en alto pato nos vemos en el bloque ok suscríbanse de like compartan nos vemos en la próxima